Este segmento llega a ustedes gracias a... Veloz, muy buenos días para ti también y para Roberto, que ese sí es verdad que se encuentra en los Estados Unidos y puede también ver la transmisión desde allá y confirmar a todos los que estamos aquí. Yo creo que él no te está escuchando, lo veo lejos. Sí, 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 no está escuchando, pues él sabe, él sabe que él allá... Mira, aquí con un frío un poquito ya fuerte, 40 grados Fahrenheit, unos 4 grados Celsius para que tengan una idea. Un día soleado, bellísimo, aunque frío. En lo que Luis está haciendo el tema de los deportes, que por fin los gigantes ayer pudimos ganar un partido, dos actos para cardíaco, Dios. Así es que te gustan, así es que te gustan. Pero vamos a abrir las líneas en lo que tú estás haciendo el segmento para las que personas llamen y se puedan llevar una orden de compra de 50 dólares de Antillana Superfood. Anoten la dirección a los que nos están observando, 1339 de Giron Avenue. 1339 de Giron Avenue, llame la primera persona que llame de los Estados Unidos, específicamente del Bronx. Le vamos a regalar una orden de compra de 50 dólares cortesía del toque de mediodía y Antillana Superfood. Esto es en el mes de diciembre. Más adelante estaremos regalando envío de cajas desde Salcedo Cargo Express, también funda de arroz de 20 libras, arroz monarca, más un cupón de 10 dólares para envío de cajas. Así que en el trayecto, si entra la llamada, vamos a darle paso, Luis. Así es, Roberto. Y atención, señor director, y todo el público televidente, tenemos la imagen de LeBron James, que ya en el día de ayer se filtraba la información donde LeBron había acordado una extensión de contrato con el equipo, actuales campeones de la NBA, Los Ángeles Lakers. Un contrato que oscila en dos años y 85 millones de dólares para el rey LeBron. También tenemos una última imagen, señor director, la última que le he mandado, el cual también en el día de hoy Anthony Davis ha afirmado con Los Ángeles Lakers, falta la oficialización del contrato. Pero Adrian Waznarowski, quien es el encargado de hacer, pues para así decirlo, las noticias que se filtran, de que sean reales, cualquier tipo de rumor, pero cuando este señor habla es porque ya todo está concretado. Anthony Davis, un contrato de cinco temporadas y 190 millones asegurando. Anthony Davis para mí es el seguro de Los Ángeles Lakers. No sé si LeBron va a durar este año que le queda, los dos más y dos más con Anthony Davis, porque este se suma cinco temporadas, pero creo que después de LeBron, para así decirlo, el equipo de Los Lakers quedará en mano de un gran líder como lo es Anthony Davis. También, veloz, para que podamos interactuar un poquito, tenemos la imagen, la segunda imagen, señor director, del viceministro de Salud Pública. Y atención, Roberto, con esto que voy a decir, Eduard Guzmán, que habló en el día de ayer y ha dicho cosas que son bastante importantes, pues no tanto para los que estamos ligados con el torneo de la Lidón, sino que también para los fanáticos. Eduard dijo de que en los últimos cuatro días no ha habido ni un solo caso positivo nuevo en la Lidón. Solo quedan siete casos a nivel general positivos entre el ISEI, Gigantes y Toros del Este. También dice que se ha parado la cadena de contagios, tanto en Gigantes como en Tigres del ISEI, identificando donde inició todo y de que ellos han podido controlar. También resalta de que en las últimas 96 horas, es decir, en los últimos cuatro días, se han realizado 2.600 pruebas y no ha dado un caso positivo hasta el momento de esas últimas 2.600 pruebas. Además, algo que le debe de gustar a la fanaticada, esto que voy a decir. Dice el viceministro, no sé si es una esperanza o quizá pueda ser un poco de calma para las ansias de los fanáticos, es que todavía no descarta alguna introducción del público a los diferentes cinco estadios que tenemos en la Liga Dominicana. Y yo creo que esto nos da la motivación, primero, de que nos cuidemos para que los casos sigan disminuyendo, para que las personas no tengan que contagiarse y por ende no tengan que morir, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país, para así ponerlo como específico. Pero eso da esperanza de que se pueda retornar y que el fanático en una baja proporción pueda volver a los estadios. ¿Qué ustedes opinan, tanto Roberto como Maris Lady Veloz, sobre esto de que el viceministro de Salud Pública ha hablado? Excelente, eso son buenas noticias y saber que los equipos están activos. Le voy a pedir a José, por favor, que ponga el teléfono en pantalla para que las personas puedan llamar, porque queremos durante este mes de diciembre premiar, comenzar a premiar a nuestros televidentes aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos una orden de compra de 50 dólares, cortesía de Antillana Superfood, en el 1339 de Girón Avenue. Por favor, las personas que residen en esa área, que nos puedan llamar, o si una persona llama de otro sitio, se lo conceda a otra persona que pueda ir a buscar esa orden de compra de 50 dólares en Antillana Superfood de Girón, del 1339 de Girón. Vamos a estar regalando también un paquete de arroz monarca de 20 libras, más un cupón de descuento de 10 dólares de Salcedo Calgo Express. O sea, usted con esos 10 dólares, si la caja le cuenta 50, 60, 75, le van a descontar 10 dólares. También en la otra semana estaremos regalando envío de cajas gratis, gracias a Salcedo Calgo Express, para nuestra gente de Nueva York. Luis, ¿qué más tenemos? Porque hay que conectar con la doctora Sierra de Info, que está en el, como se dice, en el ciclo de espera. No, hasta ahí era toda la información a nivel de deportes, Roberto, pero recordarte de que esta sección de Toque Deportes llega gracias a la tienda deportiva Ariel Ken, la tienda deportiva más surtida, utensilio de deportes aquí en San Francisco de Amacorís. Además, tenemos venta de celulares y accesorios. Recuerde que también tenemos un área de reparación para que usted lleve su móvil, su tableta, y nosotros nos haremos cargo de solucionarle sus problemas. Recuerde que estamos a la bienvenida a Fuertes Duarte, esquina C, tienda deportiva Ariel Ken. La doctora está lista. Este segmento llegó a ustedes gracias a... Gracias. 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 Gracias.